y yo le como estamos para los que me están pidiendo presets de esta máquina loctopad spd 30 pues ya estoy programando nuevas nuevos presets estamos haciendo la colección 2.0 20 24 ya va a ser 20 25 se programando programando pues nuevos presets estamos haciendo las nuevas programaciones para esta máquina estas máquinas no aceptan samples originales de otras percusiones o formato web este muchos me han pedido que sean pues para instalar que si se pueden instalar y realmente pues no se pueden instalar entonces para los músicos que me han pedido presets o como funciona este rollo este es lo nuevo que estoy programando estamos programando algo nuevo llevamos todos estos presets ya programados ahorita voy programando ya pues todos estos presets este acomodándolos asimilando a los sonidos reales de las otras baterías no quiere decir que estos son los idénticos pero si algunos sonidos van a ser parecidos o algunos que si realmente si se han usado de esta máquina entonces estamos preparando los nuevos presets para que estén pendientes los que quieran ordenar los presets para esta navidad yo creo en esta semana ya tengo preparados un buenos algunos 40 50 presets ya listos con sus loops que van a estar programados también para que ustedes las usen entonces vienen loops de cumbia sonidero sonidero estilo norteño bueno zapateados ahorita no les puedo mostrar porque apenas estuve que restaurar la máquina de fábrica para hacer nuevas programaciones nuevos presets y este pues ahorita es lo que estamos haciendo aquí en el estudio espero que no se haya oído muy reciente en el teléfono pero eso es entonces para los que me pidieran los presets ya estoy programando los nuevos estamos haciéndolos un poquito más potentes más este más actualizados más a a lo que está sonando ahorita en estos momentos entonces para que se echen una vueltecita en estos días o ya en estos días voy a subir otro videito este haciendo otros popurries musicales utilizando ya la máquina con las nuevas actualizaciones para que los escuchen para que escuchen como se pues como se escucha no entonces pues pendientes amigos que ya vienen las nuevas programaciones vamos a hacer algunas vamos a hacer de estilo batería acústica como tenemos vamos a hacer estilo timbales para cumbia y vamos a hacer estilo pues percusiones con gas por separado también para los que son percusionistas también que tengan sus sus set de percusiones ya programadas así es que los presets de aquí de frente al azar 2.0 ya vienen para este 20-25 para que los ordenes este ya les daré más detalles en estos días saludos a